Bebé, aventuras, aventuras, aventuras Estás jugando con la casita de muñecas, Mateo Toca el váter Bien, ahora toca el sofá ¿Dónde está? ¿Dónde está el sofá? Con la manita al sofá ¿Dónde está el sofá? El sofá de la casa, el sofá de la casita de muñecas ¿Dónde está el sofá? Venga, que estás cerca Bien, ahora tienes que tocar la foto del perrito ¿Dónde está? ¿Dónde está la foto del perrito? ¿Has encontrado ya la foto del perrito? No ¿No la has encontrado? Te voy a dar una pista Está muy cerca del sofá La foto del perrito está muy cerca del sofá Mira, es por aquí A ver, a ver, que la encuentras, que la encuentras ¿Dónde está la foto del perrito? Casi, casi, casi Casi, casi ¡Eh, perfecto! Ahora tienes que tocar la cama grande Bien, ahora tienes que tocar la lámpara Sí que está Te voy a dar una pista Ah, mira, eso también es una lámpara Pero la lámpara que yo digo Está cerca de la cama grande Toca la lámpara Está arriba, en el piso de arriba Cerca de la cama grande Bajo Al lado de la cama roja Está por aquí cerca Tócala Bien Vale, ahora tienes que tocar a la nena que está sentada en el sofá Bien Ahora tienes que tocar las literas ¿Las literas dónde están? Mira, estas son las literas Que nunca te lo había dicho Esto se llama literas ¿Te gustan? Literas Literas Ahora tienes que tocar la lavadora Para tocar la lavadora tenemos que bajar Tienes que tocar la lavadora y ponerla en marcha ¡Guau! ¿Otra vez? ¡No! Y ahora tienes que tocar la bañera ¿Dónde está la bañera? Está cerca, cerca de la plastelina ¡Muy bien! Tienes que poner los botes de la plastelina dentro de la bañera ¡Muy bien! ¡Muy bien! Para que se duchen Para que se duchen ¿Y cómo se duchan? Abre el grifito Abre el grifito, venga ¡Muy bien! Se duchan Ahora ¿Quieres que pongamos los botes de la plastelina En la cama Para que se vayan a dormir? Venga Uno Dos Y tres ¿Cómo duermen los botes de la plastelina? Oh, están durmiendo en la cama ¿Verdad? ¿Y roncan? A ver, ¿cómo roncan? ¡Muy bien! Ahora los botes de la plastelina Se tienen que sentar en el sofá con la nena Muy bien Muy bien Uno Dos Y el que falta en el otro sofá En el sofá pequeñito ¡Eso es! Muy bien Están todos juntos ¡Qué guay! ¡Abre patina! ¿Abrimos la plastelina? Sí ¿Qué bote quieres que abramos? Ese 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 ¿El rosa? El rosa Aquí no hay nada Este Mira ¿Qué tenemos aquí? ¡Plastelina! ¡Guau! 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 ¡Hala! Se ha caído el bote Ponlo bien Ponlo bien Que no van a poder hacer pipi Ya te lo pongo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!